Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de Los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia leer y escribir. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat Preguntas y Respuestas o al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada por correo, les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Diana Bejarano. Diana es asesora de la Subdirección de Calidad de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenida Diana, te cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Muy buenos días para todos y para todas quienes están conectados a este webinar, a este ciclo de conferencias que hemos diseñado desde el Ministerio de Educación Nacional en apoyo al desarrollo de todas las actividades de las maestras y maestros del país. El día de hoy continuamos profundizando en los temas que consideramos clave trabajar en el marco de la educación inicial y preescolar en todos los procesos que buscan promover el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas de la primera infancia. El día de hoy tenemos una invitada súper querida, personalmente es mi maestra y además es muy querida por toda nuestra subdirección, seguramente varias de las personas que están conectadas la conocen, es una persona que ha sido un gran referente en nuestro país para hablar de este tema que nos trae tantas preguntas, que tiene que ver con el desarrollo y el aprendizaje de la lectura y la escritura desde la primera infancia. Pero fundamentalmente hoy queremos plantear una discusión alrededor de la lectura crítica, de qué significa y con qué se conecta el proceso de desarrollo de lectura crítica desde la primera infancia y cómo los adultos que estamos alrededor de los niños y las niñas podemos generar espacios e intercambios que les permitan profundizar y acercarse genuinamente a estos procesos de lectura, de escritura y de producción, digamos, textual. El día de cómo les decía, entonces está con nosotros la profesora Rita Flores, ella es fonaudióloga, para quienes no conocen voy a compartir un poquito de su perfil. Es fonaudióloga, magíster en lingüística de la Universidad Nacional de Colombia. Por varias décadas fue maestra asociada del Departamento de la Comunicación Humana y la Maestría en Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad. Es fundadora y es la actual codirectora del Grupo de Investigación Cognición y Lenguaje en la Infancia y actualmente combina su ejercicio investigativo con la asesoría técnica para la subdirección de referentes y evaluación de la calidad de la educación preescolar basada en básica y media del Ministerio de Educación Nacional. El sentido, como les decía de hoy, es pensar también en reflexionar, como aportar a esas construcciones alrededor de cómo la aproximación a la lectura y la escritura son procesos que inician previamente al ingreso de los niños y las niñas al sistema educativo formal. Y cómo entendemos que en mayor o menor medida ellas y ellos han cultivado un interés genuino por la comunicación y por el lenguaje han reconocido a lo largo de sus primeros años de vida en el contexto del hogar, en el espacio público, en los espacios en los que ocurre su desarrollo, que la comunicación, el lenguaje es una herramienta cultural indispensable para su desenvolvimiento y participación en los espacios que habitan. Y en medio de eso, el tema de la lectura y la escritura y el acercamiento a las primeras grafías ocurre, digamos, se va presentando a lo largo de esos primeros años y van reconociendo cómo su propia lengua se va viendo reflejada en textos, en narraciones, en construcciones de lenguaje que van calando, digamos, y van invitándolos a profundizar en ellas. Entonces, en este momento, digamos que en este primer momento de la vida, los niños también empiezan a acercarse a los libros y a reconocerlos como objetos valiosos de la cultura. Reconocen su uso, van interiorizando algunas prácticas que están asociadas al tema de la lectura, siguen los textos, hacen como si estuvieran leyendo. Y esto se combina con todas las capacidades en términos de desarrollo que se han venido consolidando en relación con la resolución de problemas, el desarrollo de habilidades y competencias metacognitivas y metalingüísticas de las que la profe Rita, por supuesto, hoy nos va a compartir un poco. Así que este proceso, entonces, es un proceso, digamos, que tiene un origen que uno puede rastrear, ahí sí, en la génesis del desarrollo de los niños y las niñas y conectarlo con todo lo que sucede en esos primeros años de la vida. Y entender, digamos, que allí hay como un nicho que podemos aprovechar y podemos potenciar con el desarrollo de propuestas educativas intencionadas, estructuradas, de las que siempre hablamos en la educación inicial y preescolar. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que también seguramente vamos a trabajar acá, y es como ese proceso que tiene, digamos, como estas características que he mencionado, requiere de un acompañamiento y de la construcción de puentes que establecemos los adultos y quienes, digamos, hacen de maestros de los niños y las niñas en esos procesos para que ellos puedan establecer esas conexiones, vinculaciones y dar, digamos, como los saltos hacia la consolidación de estos procesos que requieren de alguna forma ejercicios de orientación, de acompañamiento, que son intencionados, es decir, que nos saca un poco de la idea de que estos son procesos que ocurren de manera espontánea, y en cambio nos invita a pensar que como adultos tenemos una misión muy importante en ese ejercicio de acompañamiento y que ese acompañamiento debe estar siempre enmarcado en una mirada muy respetuosa de lo que está haciendo el ritmo y el trasegar del desarrollo de los niños y las niñas. Antes de darle la palabra a la profesor Rita, quise traer, a mí me gusta abrir estos espacios como con recursos diversos, y quise traer un fragmento de un relato que escribí hace unos años que recoge parte de cómo la literatura habita los espacios de la educación inicial y cómo la lectura y la construcción de lectores críticos empieza, digamos, a forjarse allí. Este es un relato que elabore hace ya varios años, trae la, en el contexto es el desarrollo de una propuesta en un hogar comunitario de bienestar en un municipio que se llama Soacha, aquí en el departamento de Cundinamarca. Son tres parrafitos y con esto ya le damos la apertura oficial al acuerdo. Dice, después de almorzar, la profe Marcela les dice a los niños y las niñas que quiere compartirles un cuento y les presenta a Willy el soñador, el mono que con tanto ingenio creó Anthony Brown y que nos cautiva a través de cada una de sus historias. Esta vez la narración nos lleva en un recorrido por todo lo que pasa cuando Willy se queda dormido y empieza a soñar. Al terminar, una de las niñas más grandes del grupo le pide a la maestra que le deje leer otro libro y compartirlo con los demás. Marcela acepta. La niña toma el libro de Caperucita Roja y empieza a narrar la historia sin omitir ningún detalle, incluso aquellos tan macabros como el momento en que le abren la panza al lobo, se la llenan de piedras y la cosen. Ella pasa las páginas y les va mostrando a los demás niños las ilustraciones. Ellos, por su parte, le hacen preguntas sobre la historia. Para finalizar, les dice, colorín colorado, y los demás responden, este lindo cuento se ha acabado. Un niño más se anima y esta vez toma un libro informativo sobre animales del mundo. Se para enfrente de los demás y pierde el impulso inicial al decirnos con tristeza, no, yo no sé leer. Entonces se escucha a la misma niña que ha leído previamente que lo anima al decirle, uno lee los dibujos, lea los dibujos y nos hace preguntas. Sin embargo, a pesar del apoyo de los demás, el niño deja a un lado el libro y ahora llega la hora de dormir. Entonces, esto es como una, lo decía, una forma de apertura para darle allí, ya paso a la intervención de la profe Rita. Profe Rita, muchísimas gracias por estar con nosotros conectada el día de hoy. Gracias, muy amable. Gracias por esta apertura. Sí, hoy vamos a hablar de la lectura de la escritura, la educación inicial. No sé cómo los niños y las niñas empiezan a construir su camino, como les voy a contar más adelante desde antes de decir, pero antes yo quisiera, antes de que lean esta diapositiva, yo quisiera que pensáramos un momento, porque si hablamos de lectura y escritura en la educación inicial es porque tenemos un referente, un referente teórico, práctico, experiencial, de qué significa la lectura y la escritura. Pensemos, por favor, un momento, qué definiciones vienen a la mente de ustedes, profesores y profesoras, de la lectura y la escritura. generalmente las definiciones que son definiciones que ya muestran a ese lector ideal, a ese lector crítico, como les decía Diana, a ese lector autónomo, a ese escritor genuino. Entonces, mi presentación hoy va a iniciar con recuerdos que tuve yo de autores que he leído y que me han impactado mucho también, digamos, en mi conocimiento, postura de la educación para iniciar una cita de un... Esos lectores que sugieren esos escritores, algunos de ellos de la semiótica, otros de la literatura, estudios literarios. Entonces, ¿cómo es ese lector? ¿A qué lector pretendemos forjar, digamos? Nos dice Humberto Deco que el autor tiene que aludir... ...cuáles aportan sentido a las expresiones que emplea. Igualmente, tiene que ser capaz de prever que el conjunto de aptitudes a las que alude corresponde a aquellas de su lector, situación que conlleva la prefiguración y proyección de un lector modelo capaz de contribuir a la actualización del texto de la manera pronosticada por él. Entonces, siguiente, Andrea, ¿cuál será ese lector modelo? ¿Cómo llegamos a construir desde la sociogénesis? Porque aquí me voy a referir más a un concepto vigosquiano y de un autor que me encanta, que es Tomacelo, de la sociogénesis. ¿Cómo llegamos a partir de procesos de sociogénesis a desarrollar estas competencias? Les pregunto, ¿cómo creen ustedes, maestros y maestras, que llegamos a construir estas competencias? ¿Será que surgen de un momento a otro así como por obra y gracia? Preguntémonos... Siguiente, Andrea, por favor. Sí, ¿cómo podremos llegar a ser ese lector que disfruta, bueno, en este momento pasando las hojas de un libro o con otros formatos para leer? Que disfruta, que comprende, que interpreta, que realiza relaciones de inferenciales, que es crítico y que a su vez es escritor. ¿Cómo se llega allí? Siguiente, Andrea. También recordé, preparando esta... También mi concepción en el terreno de lo pedagógico, que son todos los movimientos de pedagogía crítica. Y tomé alguna idea de esa pedagogía que dice, las relaciones educador-educandos en el marco de la educación bancaria no posibilitan la lectura crítica de la realidad. Entonces, ¿cómo se llega a ser lector crítico? ¿Qué hacemos, verdad, para que niños y niñas y adultos alcancemos esa lectura crítica de la realidad? También recordé a nuestro gran maestro Freire, primido, que dice, enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. ¿Cómo podemos llegar a producir conocimiento? ¿Verdad? ¿Será que es algo que ocurre de manera espontánea? Algo también que recordé de nuestro querido Freire es lo siguiente. Decía, el educando es convertido en escucha pasivo de la permanente narración de contenidos inermes a través de palabras huecas y alienantes. Bueno, ¿qué implica entonces desarrollar una escucha activa? ¿Qué implica, verdad, que tengamos esa posibilidad de leer, de escuchar, de escribir activamente? Y repito, ¿cómo se llega a realizar esa lectura crítica de la realidad? Fíjense que son preguntas muy importantes que debemos hacernos porque digamos que estos escritores han marcado caminos y rutas para comprender lo que es la lectura y la escritura. Siguiente, Andrés. La pregunta que me surgió inmediatamente es que se las planteo a ustedes, queridos maestras y maestros, es ¿cuáles son esas trayectorias, esos caminos que recorren los niños y las niñas para llegar a ser lectores críticos, escritónomos? ¿Dónde empiezan esas trayectorias? ¿Cuándo empiezan y cómo empiezan? Es muy importante que reflexionemos sobre estas preguntas. Independientemente de la definición que adoptemos sobre lectura y escritura, desde cualquier perspectiva conceptual o teórica, tenemos que reconocer que esto es un punto de llegada que puede abarcar el ciclo vital del ser humano. Sabemos, yo creo que todos y todas ustedes saben, que siempre podemos ser mejores hablantes, mejores oyentes, mejores escritores y mejores lectores. Cualquiera que sea, hay que reconocer que esos son puntos, son como estaciones diversas para llegar a esa meta pretendida, tener lectores críticos, autónomos, tener lectores que disfruten, que imaginen, tener escritores que construyan diferentes tipos de texto. ¿Será entonces que es que llega la hora del lector? ¿Será como les decía antes que de un momento a otro parece ser el lector? ¿O será que tenemos que entender bien cuáles son esas trayectorias de su desarrollo integral y de sus aprendizajes? ¿Sabemos que la noción del lector como creador activo del texto ya había sido señalada por el crítico literario José María Casteleda en su libro La Hora del Lector? Y 13 años más tarde, Roland Barthes reafirmaba esta premisa señalando que el objetivo del trabajo literario es hacer que el lector no sea más un consumidor, sino el productor de texto. ¿Cómo llegamos a ser productores de texto? En los últimos 70 años, filósofos, escritores, críticos, semílogos, lingüistas y literatos, entre otros, han celebrado esa condición de lector y de escritor. Pero desde las letras han analizado sobre todo las operaciones del autor y lo que debe hacer el escritor para conectar sus obras con esta especie de lector utópico, de lector ideal. Y no cómo este lector se construye y se desarrolla en diversos contextos a través de distintas trayectorias y bajo determinadas experiencias. O sea, muchas definiciones de lector y de escritor parten como un poco, pienso yo, como el hablante y oyente ideal de Chomsky, ¿no? O sea, parten ya como algo que se ha construido, que se ha hecho, pero vamos a ver cómo a partir de esta presentación reconocemos que hay otras definiciones que no van en contra de las ya expuestas, pero que sí muestran un camino para lograr comprender mejor esa naturaleza del aprendizaje, de la lectura y de la escritura. Siguiente, Andrea. Pues, asimismo, en Colombia, desde la literatura y la crítica literaria se han hecho muchos esfuerzos, grandes esfuerzos y muy importantes por la defensa pedagógica de un nuevo tipo de lectura y de lector, inspiradas, como les decía antes, en las pedagogías críticas y activas para que el lector pueda llegar a ser copartícipe de la experiencia por la que pasa el autor, en el mismo momento y en la misma forma como señalan algunos autores. Una especie, como les decía, el lector eterno, de ideal amigo del autor, hecho a la medida de las obras de la literatura como, por ejemplo, Rayuela. Voy a proponer una visión intermedia, porque lo que yo llego a concluir es que es muy importante preguntarse cómo se desarrolla, cómo aprende desde su primera infancia ese lector y escritor a través de diversas trayectorias educativas, tanto escolarizadas como no escolarizadas. Cómo esas experiencias transforman y potencian su cerebromente. Hablo de no escolarizadas porque vamos a ver cómo ocurren muchas cosas, como lo decía Diana de Jarano, cómo ocurren muchas cosas en la vida de los niños y niñas desde el momento de nacer, y ahora les voy a contar que ya se sabe que aún antes de nacer, estando en el vientre materno. También es relevante preguntarse cómo y de qué manera si ese niño o niña son ya un lector potencial, ideal, que solo espera emprender el camino adecuado a lo largo de su vida y de sus trayectorias educativas, en particular aquí sí me voy a referir a las escolarizadas. Porque vamos a ver la diferencia entre aprender la lengua materna y aprender a leer y escribir. Estas preguntas, repito, como dije antes, no pretenden conseguir las anteriores conquistas del lector. Pretenden aportar desde la evidencia científica y los consensos de diversas tradiciones investigativas los elementos que se deben considerar desde la primera infancia para que más y más niños y niñas con experiencias significativas y diversas e inmersos en prácticas culturales, sociales, pedagógicas, desarrollen esa complicidad con el autor y no existe esa idea de que ser ese lector modelo sea una especie de estado de gracia de algunos pocos y no una realidad evidenciable de muchos. Siguiente, Andrea. Entonces vamos a hablar del continuo del lenguaje. O sea, el continuo no se entiende como que es una línea que va en ascenso o que va en meseta o que va horizontal. El continuo, esas son esas trayectorias, esos recorridos que hacen los niños que tienen que ver con el aprendizaje de la lengua oral escrita. Pero para entender realmente eso, voy a hacer algunos comentarios muy rápidos acerca del desarrollo y el aprendizaje de la lengua materna. Yo les decía antes que en una época se pensaba por la tecnología que existía también para investigar y para tener evidencias, que el desarrollo empezaba en el momento de nacer, pero ahora ya se sabe que el desarrollo empieza en el vientre materno. O sea, es increíble cómo en el ser humano el sistema auditivo es uno de los primeros sistemas que se desarrolla. O sea, el niño y la niña ya tienen experiencias auditivas estando en el vientre materno. Todos sabemos que ya han hecho experimentos que ven cómo los niños y las niñas reaccionan diferente, por ejemplo, al abuso de la mamá o del adulto significativo, que al ruido de una licuadora. O sea, ya empiezan a tener contacto, ya empiezan a tener un intercambio, ¿sí? Pero cuando nacen, muy rápidamente, bueno, vienen con los sesgos atencionales que les permiten muy rápidamente identificar el rostro humano, identificar el rostro de la madre, ¿sí? La voz de la madre o del adulto significativo y muy rápidamente entrar en algo que es muy hermoso que se llama el juego de la comunicación. Los niños inician el juego de la comunicación muy pronto al nacer. Y este juego se caracteriza porque el niño y la niña con el repertorio que tienen a disposición inician un patrón sincronizado con el adulto significativo, que puede ser la abuela, la mamá, el papá, bueno, cualquier persona que esté cuidando al niño o la niña. Y empiezan a tener ese juego. El repertorio del niño pues va a estar caracterizado por llanto, sonrisa social, gorjeo, movimientos, tacto. O sea, él responde con su repertorio. Pero muy rápidamente pasan cosas muy maravillosas en ese primer año de vida, cosas increíblemente asombrosas, que son la base, sientan la base para todos los aprendizajes de los seres humanos más adelante. En esos primeros años de vida, pero en particular en el primero, ocurre algo maravilloso. Es que los niños y las niñas empiezan a desarrollar la intención comunicativa. Imagínense lo importante, la relación que tiene que ver esto con la lectura y la escritura. Desde muy pequeños empiezan a saber que pueden intencionalmente producir efectos en el ambiente. ¿Listo? Igual desarrollan algo muy maravilloso que es la atención conjunta. Saber el niño y la niña centrados en el mismo objeto del ambiente. Además, desarrollan un sistema de señalamientos que es increíble. Algunos autores dicen que eso diferencia al ser humano de otras especies, como el señalamiento con el dedo, señalar el deíctico. Los bebés señalan para pedir cosas o señalan para que les hablen acerca del mundo o de los objetos que los rodean y que ellos quieren comprender. Y asimismo, entonces, el niño todo ese primer año empieza a jugar con los sonidos de la lengua. Yo creo que si ustedes tienen bebés o recuerdan a sobrinos, nietos, bueno, primos, primas pequeñitos en ese primer año, la producción de sonidos de la lengua materna. O sea, empiezan a producir esos sonidos y llega un momento que pasa algo mágico también. Empiezan a combinar, a hacer combinaciones silábicas, consonante vocal, consonante vocal, pa, 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 ma, ma, ma. Se levantan y sin ninguna intención comunicativa, más que explorar los sonidos de su lengua, empiezan a hacer producciones llamadas balbuceos. Y así hacia el final del año, antes, después, porque los tiempos no son fijos ni rígidos, empiezan a producir sus primeras palabras. Eso es algo mágico. Pero en el mundo mental del niño ya hay muchas representaciones, es decir, los bebés comprenden ya muchas cosas durante ese primer año de vida. Luego, cuando ya empiezan a tener una masa crítica, es decir, un vocabulario que represente un poco diferentes funciones, digamos, de las palabras dentro de la sintaxis, empiezan, porque los niños no solamente empiezan a decir sustantivos, casa, mesa, mamá, sino que también hay palabras de relación. Cuando esto ocurre, hay una masa crítica en ese cerebro mente que hace que los niños produzcan enunciados de dos, tres palabritas. Y de pronto empiezan a despegarse, como decía Diana, empieza a surgir algo muy importante, son las historias, las narrativas. Casi uno diría que en esas conversaciones que sostienen los adultos con los niños, nacen, emergen, esa forma primaria en que la mente funciona, que es narrar, la narrativa, la historial. Y otra cosa que ocurre muy importante en esos tres, cuatro primeros años de vida es que empieza, el lenguaje les permite a los niños despegarse del aquí y del ahora, empezar a hablar de cosas pasadas, empezar a contar lo que les ha ocurrido y contárselo a un adulto que no ha estado presente en la situación. Y así sigue enriqueciendo su vocabulario, su sintaxis. Es increíble, a los cuatro, tres, cuatro, cinco años, los niños ya tienen la gramática de la lengua, ya han adquirido, ya han aprendido la gramática de la lengua. Una cosa que es maravillosa porque es de alta complejidad. Y hay un momento que lo llaman los investigadores explosión de vocabulario. Hay un momento en la vida de los niños pequeños que aprenden casi diez palabras al día. Sí, claro, estás y las escuchan. Si en su medio hay experiencias significativas, si se usa un vocabulario rico, pero aprenden muchas palabras. Y vamos a ver cómo esto también tiene una gran repercusión en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y así siguen creciendo los niños, ingresan al colegio, se enriquece su mundo de conocimientos. Esto es muy importante saberlo porque, yo creo que Diana también lo decía y yo creo que todos y todas ustedes lo saben, estos primeros años de vida, esas interacciones sociales, culturales, esa sociogénesis que ocurre allí es la que sienta las bases para no solamente aprenderle a leer y a escribir, sino para todo el desarrollo socioemocional, para el desarrollo cognoscitivo, para el desarrollo motor, la importancia que tiene lo motor, la motricidad, la dimensión corporal en el aprendizaje de los niños y las niñas es fundamental. Entonces, ya habiendo dicho rápidamente esto, porque son las bases realmente, es el nicho, como decía Diana, donde se va, el caldo de cultivo, donde se va generando ya esos aprendizajes que a su vez tienen que ver también con la lectura y la escritura, porque como les decía, el niño y la niña desde muy pequeños empiezan a hacer lecturas del mundo, empiezan a leer el cuerpo de la madre, la atención corporal, la sonrisa, los gestos, pero vamos a ver cómo todo esto, todo esto, todos esos significados que han construido van a ponerse al servicio de la lectura y de la escritura más adelante. Entonces, las preguntas que surgen en este continuo es cómo se van complejizando los conocimientos y las habilidades sobre el lenguaje escrito en la educación inicial del primer ciclo, cuáles procesos y habilidades son necesarios para el aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura, cómo ocurre esa construcción social de la lengua escrita. Recuerden que aquí me estoy refiriendo al concepto de sociogénesis, no tanto al de psicogénesis, digamos, original de la construcción del conocimiento, y ayer Tiana, luego de Emilia Ferreiro, aquí hay una sociogénesis. ¿Qué características tienen esos ambientes emocionales, sociales y lingüísticos orientados hacia el alfabetismo y la alfabetización en el hogar, en la educación inicial y en la educación básica primaria? ¿Cuáles son las prácticas evolutivas y culturalmente apropiadas para promover el aprendizaje de la lengua escrita? Quiero que por un momentico pensemos en estas preguntas y que rápidamente a ustedes lo que se les venga a la cabeza, por favor, recreenlo. Siguiente, Andrea. Bueno, pues sabemos que ahora hay nuevas comprensiones, nuevas perspectivas sobre la naturaleza del aprendizaje de la lengua escrita. O sea, creo que hay unos avances muy importantes que provienen de otras orillas, que no, es que contradigan a las que ya he mencionado, pero que le permiten, digamos, a los investigadores, a los profesores y profesoras, a las personas que trabajan, digamos, y que están interesadas por estos temas, comprender mejor cómo es esa naturaleza, ¿verdad?, del aprendizaje de la lengua escrita. Y eso ha repercutido fuertemente en esos procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura de la escritura. Encontramos, entre otras, aquí coloqué las que se me vivieron a la cabeza, bueno, neurociencias, ciencias cognitivas, las ciencias del aprendizaje, por ejemplo, hay una autora muy importante, Anel Carmelo Smith, que es pospillatiana, que, digamos, toma una postura intermedia, pero que nos ofrece una visión del aprendizaje muy interesante. Encontramos la psico y la sociolingüística que han hecho, digamos, aportes muy importantes porque han identificado la naturaleza realmente que hay en la lectura y la escritura. O sea, qué tipo de conocimientos tenemos que ir integrando los seres humanos para llegar a alcanzar esa lectura y a los escritores autónomos. Y, por supuesto, la pedagogía y la didáctica también han hecho aportes muy importantes para esas nuevas composiciones. Siguiente, Andrea. Bueno, aquí les voy a presentar unas definiciones desde la lectura y la escritura, definiciones que, en mi opinión, nos permiten realmente comprender cómo sería, cómo es ese recorrido, cómo es ese proceso que hacen los niños pequeños desde su primera infancia, desde las prácticas sociales, culturales, pedagógicas, a veces que ocurren por fuera antes de entrar al sistema educativo y lo que pasa en el sistema educativo. Hay unos autores que ofrecen una definición que ellos llaman simple de la lectura, como sencilla aunque compleja a la vez. Ellos dicen que la lectura tiene tres grandes componentes. Uno, relacionado con la decodificación que a su vez tiene que ver con procesos perceptuales, tiene que ver con el principio alfabético que sabemos que es ese aprendizaje del niño que hay una correspondencia entre el grafema y el fonema. Recuerden, grafema y fonema son representaciones mentales, tiene que ver con la conciencia fonológica, tiene que ver con el conocimiento alfabético, pero lo que lo más importante de reconocer en este proceso de decodificación es que busca el reconocimiento de palabras. O sea, la palabra, así como les dije yo que el niño durante su primer año de vida jugó con los sonidos de la lengua, produjo palabras, reconoció en ese primer año de vida algo que llaman los investigadores fonotáctica de su lengua, es decir, dónde los límites, dónde están los límites de las palabras. Es como cuando ustedes están aprendiendo una segunda lengua. Uno cuando no sabe una segunda lengua oye, por ejemplo, un fluido de palabras todas juntas, no logra separar. Cuando uno logra identificar una palabra empieza a construir unidades de sentido de significación. La decodificación no tiene que asociarse solamente con el conocimiento alfabético, con la fluidez, tiene que asociarse con el reconocimiento de palabras. Por otro lado, hablan de la comprensión e interpretación que tiene que ver con construir significados, atribuir sentidos a partir de símbolos impresos, tiene que ver con la intertextualidad, tiene que ver con lo que el título de esta conferencia con la lectura crítica, tiene que ver, bueno, con toda esa capacidad de invención, de imaginación, de construcción cuando leemos. pero muy importantes son los efectos contextuales. Aquí retomo un poquito a unos autores que me encantan, que son los que propusieron la teoría de la relevancia, que son Wilson Sperber, y ellos dicen que los efectos contextuales no tienen que ver con lo que está por fuera en el mundo físico, sino que tiene que ver con el mundo mental, como cuando leemos se activan conocimientos previos de los lectores. Algo se mueve, algo se mueve en nuestras representaciones mentales. Tiene que ver con la formulación de hipótesis, dicen por ahí, estoy segura de que es así, que leer no es más que formular hipótesis permanentemente, formular hipótesis y irlas comprobando o no, cambiando en la medida en que se van a cambiar. Tiene que ver con operaciones de anticipación, tiene que ver con predicciones y algo muy importante, con procesos inferenciales. Todo eso ocurre en la mente de ese lector activo. Por su parte, en la definición de escritura decidí para esta conferencia mencionar una que hace alguien que también una investigadora que me parece bastante pertinente porque ella inició sus trabajos con Emilia Ferreiro, pero bueno, cogió rumbo, rutas distintas y ella propone una definición de la escritura que me parece que la hace desde la perspectiva del desarrollo integral y el aprendizaje inicial. Ella dice que la escritura es un sistema notacional, un sistema notacional para producir una diversidad de modos discursivos. Ustedes saben que el ser humano ha construido a lo largo de su filogénesis en épocas ontogenéticas, ha construido muchos sistemas notacionales. Entre ellos está el alfabeto, el numérico, el sistema numérico, bueno, el dibujo es otro sistema notacional muy importante. Digamos que esta autora dice que ese sistema notacional, cuando el niño aprende, digamos, que hay un sistema notacional, le brinda al niño la posibilidad de recorrer caminos en la comprensión del principio alfabético. Recuerden, principio alfabético es ese aprendizaje que hay una relación entre grafema y fonema o entre sonido y letra. Pero ella también nos dice, no nos podemos quedar ahí, no podemos pensar que solo es un sistema notacional, es una parte, también es un modo de producción. La escritura deja trazos visibles, ya sea cuando escribimos a mano o cuando lo hacemos a partir de un teclado o un computador. Lo que la diferencia es un poco el habla o la lectura, hay trazos visibles y hay un propio modo de producción de la escritura que lo vamos a ver más adelante. Pero por otro lado ella dice, tampoco nos podemos quedar ahí. La escritura también implica reconocer en ella la posibilidad de la construcción de géneros discursivos y diversidad de tipologías textuales. Fíjense que son definiciones comprensivas, o sea que no apuntan a decir que es uno o lo otro, es todo, son todos estos conocimientos que el niño tiene que ir articulando que son bastante complejos. Siguiente, por favor, Andrea. Bueno, entonces les voy a presentar la metáfora del lazo para comprender el aprendizaje de la lectura y la escritura. Me encanta esa metáfora, me encanta porque muestra también como una danza, una danza entre aprendizaje y desarrollo, que no voy a entrar ahorita en ese tema pero que es hermoso también, pero a la vez nos permite ver la complejidad realmente que tiene aprender a leer y escribir. Entonces, si quiere, Andrea, la siguiente, por favor, para que miremos esa complejidad, ¿sí? Pero antes de mostrarles el lazo para la lectura, voy a presentarles, digamos, algo que, un reconocimiento que hicimos, digamos, no solamente Rita Flores, sino todo el grupo de investigación que siempre me ha acompañado y es que si se reconoce que en el acto de leer intervienen varios tipos o fuentes de información, ya les decía, no solamente perceptual, hay información de mucho tipo, bueno, del conocimiento alfabético, de la conciencia fonológica, todo lo relacionado con la comprensión, si se reconoce eso, intervienen varios tipos o fuentes de información que requieren diferentes procesamientos, se debe aceptar que para llegar a ser lectores eficientes, autónomos, genuinos, críticos, los niños y las niñas tienen que aprender a integrar todas las fuentes de información, es algo muy complejo, o sea, hay mucha investigación que utilizando tecnologías muy, muy altas tecnologías logran ver qué pasa en el cerebro de una persona que lee, de una persona que sabe leer y otra que no, por ejemplo, es algo muy complejo lo que comprendemos eso, me encanta esta metáfora porque esta metáfora en mi opinión rompe con la querella de los métodos, o sea, que si será el qué método, el método, como he oído decir por ahí que no entiendo qué significa el método fonético o qué es el método analítico, sintético, no, es esta complejidad que los maestros y maestras como artistas que son tienen que llegar a construir prácticas para que todo esto fluya y le ayude al niño a organizar esa información y esos conocimientos. Siguiente, Andrea. Entonces, miren, esta es la metáfora de la lectura. Vemos en esta metáfora que hay, digamos, dos grandes vertientes, ¿verdad? Está el lazo pero hay unas cuerdas, unas cuerdas que como les digo danzan, se armonizan, se entrelazan, cooperan entre ellas, pero vemos que hay en la parte inferior no se les olvide nunca que la meta de la decodificación no es el conocimiento alfabético, la meta de la codificación es el reconocimiento de las palabras. Acuérdense que la palabra es muy importante, es muy importante, al igual que la meta de la comprensión, bueno, pero ya vamos a ver que estaba más allá. Entonces, en el reconocimiento de palabras que es la meta de la decodificación, fíjense que encontramos varios aspectos, encontramos el reconocimiento visual de palabras familiares y porque hay autores y yo creo que todos ustedes lo han visto en niños, niñas o en algunos no porque uno no puede generalizar, no todo ocurre igual en todos, eso es muy importante entenderlo, aprenden lo que se llama la lectura logográfica que es reconocer la lectura por sus rasgos, la palabra, perdón, por sus rasgos perceptuales y por la familiaridad, entonces los niños aprenden a reconocer sin saber decodificar las marcas y las marcas ya sea de alimentos o marcas de juguetes porque son familiares y eso lo han llamado algunos autores etapa logográfica, pero hay un reconocimiento visual. Hay una decodificación que tiene que ver como les decía con el principio alfabético correspondencia fonema-grafema y ahí está la conciencia fonológica muy importante y porque es lo que aproxima al niño a esa oralidad tan rica, el niño empieza a aprender que ese lenguaje está dividido por unidades cada vez más discretas, que la palabra está dividida por unidades más discretas, las sílabas y por último los fonemas. Esto nos lleva al reconocimiento. Fíjense que esas cuerdas del extremo del lazo se van uniendo y dice incremento automático, claro, porque el niño tiene que automatizar. ¿Qué tiene que automatizar? Pues el principio alfabético pero lo más importante el reconocimiento rápido de las palabras. Es muy importante. Aquí no estamos hablando de fonético porque no son los sonidos, es el reconocimiento de las palabras, ¿verdad? Y tiene que automatizarse para dar paso libre a ese cerebro-mente para operaciones mucho más complejas de orden superior que tienen que ver con la parte de arriba de la metáfora, con la comprensión del lenguaje. Que esta nunca se va a automatizar, siempre estaremos aprendiendo un nuevo vocabulario, siempre estaremos aprendiendo nuevas relaciones. Entonces, esta comprensión del lenguaje, por ejemplo, tiene que ver, miren lo complejo, con el conocimiento del mundo. ¿Y cuándo inicia el niño y la niña el conocimiento del mundo? No lo inicia cuando entra en el colegio, lo inicia desde antes de entrar al colegio. Las relaciones entre objetos, los conceptos, los hechos, cuando tiene que ver con el vocabulario, se ha visto que existe una relación muy fuerte entre la calidad del vocabulario y la cantidad del vocabulario que manejan los niños y la lectura y la escritura. Tiene que ver con las estructuras del lenguaje, con la sintaxis, con la semántica, entre otros, con el razonamiento verbal, con las formas de pensar, con las inferencias, con las metáforas, con los conceptos de lo impreso. Fíjense cómo este incremento de estas cuerdas que constituyen este borde del lazo nunca se van a automatizar, va a haber siempre un incremento estratégico y esto nos va a permitir según estos autores hablar de una lectura hábil, pero llamemos una lectura autónoma, hay una ejecución fluida y coordinada del reconocimiento de palabras y la comprensión desde eso. Las dos son necesarias. O sea, yo cuando oigo que dicen primero tienen que decodificar y luego comprender, no, la comprensión en el niño y la niña están desde que nace, claro, de sus maneras de comprender, de sus formas de pensar, entonces no podemos decir eso, todo tiene que estar armonizado como lo muestra esta metáfora. Siguiente, por favor. Y lo mismo, si reconocemos que la escritura es algo más que una mera habilidad y se entiende como un proceso complejo que requiere de una serie de actividades que tienen en cuenta la interacción de factores cognitivos, emocionales, sociales, culturales y de enseñanza, tendremos que entender que es muy complejo. Entonces, voy a mostrarles el lazo de la escritura. Siguiente, por favor. Pues miren, el lazo de la escritura que digamos fue algo que adaptamos de Ana Paula de Ana Paula Gómez y yo y que aparece publicado en un libro muy lindo que se llama Aprender a leer y a escribir en los primeros grados, retos y desafíos, adaptamos la metáfora de la lectura a la escritura y miren también la complejidad que tiene y yo sé que todos y todas ustedes reconocen lo complejo que es para nosotros escribir diferentes tipos de texto. Cuando nos dicen hagan un ensayo, tienen que presentar una tesis, tienen que hacer un artículo o quiero hacer un artículo, la complejidad que encierra, ¿verdad? Porque miren todo lo que el niño tiene que aprender, igual que en el lazo de la lectura, pues hay unas partes que tienen que ver con la expresión, con la producción textual y la otra que tiene que ver con la escritura convencional. En la escritura convencional pues tiene que aprender alfabeto como representación de sonido, la codificación de grafía, comprensión de ortografía convencional, grafismo, ya sea la escritura a mano, la digitación y en la expresión usa el lenguaje la situación comunicativa, convenciones de lo impreso, conocimiento del mundo y de los tipos de textos discursivos, vocabulario, conocimiento de los lenguajes, procesos de planeación y reflexión, expresión fluida, organización de ideas, revisión, edición del escrito. Igual, hay cosas que se tienen que automatizar, hay otras que seguirán siendo todo el tiempo, se incrementan estratégicamente para llevar a una escritura competente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esta propuesta de articulación, la metáfora del lazo, entonces, nos propone procesos de habilidades relacionadas con lectura y escritura, codificación, retos para aprender a escribir, su proceso cognitivo de escritura, alfabetismo inicial, y parte de considerar que los niños o los lectores y escritores jóvenes exploran activamente las reglas y normas que rigen los conceptos de las letras, palabras, frases y formando el discurso. O sea, ellos exploran activamente esas reglas. O sea, por ahí yo oigo decir también que es que si uno trabaja, pues, yo estoy hablando del qué, no del cómo, no, si uno trabaja conocimiento alfabético, principio alfabético, estamos matando la lengua viva. No porque los mismos niños van aprendiendo eso, imagínense que las habilidades metalingüísticas, que es esa capacidad de reflexionar acerca del lenguaje, empiezan a desarrollarse muy temprano en la vida de los niños y las niñas, tanto en el área fonética, fonológica, semántica, sintáctica. Entonces, ellos mismos van comprendiendo eso, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esto. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí les voy a presentar muy rápidamente los retos que enfrentan los niños ante una tarea de escritura antes y después de conquistar el principio alfabético. Siguiente, Andrea, esta es una propuesta que hace un autor que es David Cocker en el 2007 y escribe los retos, ¿no?, que los niños deben enfrentar cuando inician su aprendizaje de la escritura y afirma que la enseñanza debe dirigirse a brindar experiencias o situaciones didácticas, llámenlas, aprendizadas a proyectos, aprendizaje basado en problemas, secuencias didácticas o rincones, pero deben brindar experiencias o situaciones didácticas integrales que le permitan afrontar estos retos. Por ejemplo, entender cómo la escritura se usa para comunicar, comprender convenciones del expreso, desarrollar conocimientos del mundo de los diferentes géneros textuales, escribir diferentes textos, escribir a mano o digitar dependiendo del medio que esté usando, descubrir que el alfabeto sirve para representar sonidos del habla, entre otros. Lo que sí señala este autor es la importancia de automatizar ciertas cosas como la escritura a mano o la digitación para poder liberar espacios cognoscitivos mentales para los procesos de producción y comprensión textual. Siguiente. Bueno, y para terminar, unas preguntas y un planteamiento. ¿Cómo veo yo un aula de clase? Como les decía Diana, pues yo fui profesora, fui, no porque sigo siéndolo, pero digamos que me pensioné ya, me pensioné en el mes de marzo, después de 40 años de ser profesora universitaria, 38 en la Universidad Nacional de Colombia que quiero muchísimo y actualmente pues sigo siendo profesora de la Maestría de Educación, pero yo cómo me veo el aula, el aula como un ecosistema comunicativo, eso es un aula de clase, dinámico, donde circula oralidad, escucha, habla, lectura, escritura, como actos genuinos de comunicación. Entonces las preguntas que les hago para terminar es ¿cuáles de los procesos y las habilidades descritas en los lazos promueven con mayor regularidad en sus aulas? ¿En lectura, en escritura? ¿Cuáles son los retos que ustedes proponen a los estudiantes a través de prácticas pedagógicas? ¿Cuáles desafíos tienen ustedes para lograr que los retos mencionados se superen? Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por su intervención. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. siguiéndonos. Voy a recoger rápidamente algunas de las preguntas que nos han planteado por el chat aquí del Webex y por el Facebook para compartirlas con usted y que nos pueda como ayudar a redondear algunas ideas. Nos hacen una pregunta, digamos que las preguntas están conectadas con algunos de los puntos que usted fue tocando a lo largo de su conferencia, de su intervención. y bueno, antes que eso me parece muy importante recoger cómo la profe nos fue mostrando digamos que esta construcción de los procesos que hemos llamado de lectura y escritura se conectan de manera integral con otros, con otras esferas del desarrollo de los niños y las niñas, como digamos hay unos componentes también de orden afectivo, de orden vincular, de la corporalidad que están digamos como allí puestos digamos al servicio de estos procesos de desarrollo y aprendizaje ¿no? Y entonces en ese sentido como digamos la comunicación empieza a verse como un gran campo del que nos es difícil separar solamente estos dos procesos de lectura y escritura y aquí va una de las primeras preguntas que nos hacen y nos dicen ¿desde qué edad es pertinente o conveniente estimular el proceso lector de los niños y las niñas a través del acercamiento a la literatura y a los libros? Y entonces ahí por eso conecto un poco con la idea de que la conferencia más bien nos fue mostrando cómo digamos todos los contextos se van haciendo o van marcando su particularidad desde lo comunicativo y se vuelven un nicho y una posibilidad para conectar a los niños de forma genuina con estos dos procesos. Luego hay dos preguntas mucho más específicas ¿Quiere que conteste esa pregunta? Yo se las voy a poner las tres y si quiere usted contesta como respecto a cada una para que nos rinda el tiempo que nos lleva ¿Listo? Y entonces esa es la primera pregunta ¿Cómo estimular el proceso lector? ¿Desde qué edad o desde qué momento de la vida? La segunda que nos hacen es ¿Qué tan pertinente es el método global versus el método silábico? Usted hizo allí una reflexión de cómo inclusive esta propuesta nos saca un poco de esa discusión pero quizás es importante cómo enfatizar por qué digamos o qué nos aporta las ideas que nos ha traído y la tercera ¿Cuáles serían creo que está en relación con los últimos planteamientos ¿Cuáles serían las estrategias para llevar la propuesta del lazo a las aulas de educación inicial y a los espacios de educación inicial y preescolar? Esas son las tres preguntas Bueno Diana voy a hacer voy a acudir a mi memoria operativa y si se me olvida algo porfa me recuerda Bueno mi profe es muy interesante sus preguntas la primera de ellas ¿Cuándo? ¿Se acuerdan que yo preguntaba en la diapositiva ¿Cuándo? ¿Cuándo es el cuándo? El cuándo miren hay una práctica que es la lectura compartida lectura dialógica lectura en voz alta que se inicia se puede iniciar desde muy temprano o sea se ha comprobado que aquellos niños que nacen en ambientes ricos en experiencias de alfabetismo que sus papás y sus mamás se les leen historias les narran historias imagínense que yo participé hace muchos años en una investigación yo creo que ustedes de pronto la oyeron de funda lectura que se llamaba leer en familia en Colombia y el capítulo pues que nosotros escribimos en la investigación era los bebés si pueden leer que eso se armó pues toda una polémica pues como así que los bebés si pueden leer sí porque hicimos digamos experiencias con niños muy pequeños yo les dije que en el primer año de vida hay una construcción de un campo de atención intersubjetiva la atención conjunta adulto y niño compartiendo un mismo objeto o un mismo evento pues eso se puede dar desde muy temprano en la vida y es en especial cuando se usan libros de formato grande libro álbum por ejemplo lo recomiendo muchísimo porque es una maravilla verdad todo lo que el niño las hipótesis que los niños y las niñas hacen pero la respuesta precisa es que desde el primer año de vida podemos empezar a tener prácticas sociales culturales que promuevan digamos ese vínculo con la lectura y la escritura no solamente los niños aprenden del contenido sino la relación la actitud que tienen hacia la lectura y la escritura entonces pues si el niño no va a leer convencionalmente no señora no vamos a esperar eso no se trata como hay unos programas que yo perdón menciono pero que no estoy de acuerdo que es mostrarle las letras al niño a cinco veces durante tanto tiempo no se trata de prácticas genuinas afectivas emocionales y eso mi profe se puede hacer desde que los bebés los niños son muy pequeños y pueden continuar toda la vida bueno la segunda tiene que ver con los métodos como Diana decía un poco lo que yo les contaba de la metáfora del lazo de escritura y lectura es que para mí no existe el qué método o sea yo he leído últimamente con mucha atención a un autor no últimamente en mis últimos años que es un científico un neurocientífico de apellido de Hany les recomiendo que lo lean ha hecho cantidad de investigaciones y resulta que la lectura global digamos yo les decía hay una etapa que el niño sí puede reconocer perceptualmente las palabras porque tienen con ellas alta familiaridad ¿verdad? entonces como es papas margarita coca cola y ahora todos los juguetes que las marcas de juguetes que ellos consumen pero eso no sería o sea uno no podría aprender profes a leer todo con lectura global además que ya se sabe que el sistema anotacional de la escritura es el alfabeto entonces es mucho más práctico y mucho más relacionado con la naturaleza de lo que se sabe es que el niño aprende sí su sistema alfabético sí para reconocer palabras eso nunca lo olviden no es per se mismo y entonces yo diría profe que no es un método solo yo le he contestado a otra profe que me hacía esa pregunta en otro webinar y es escoger como ese lazo no ese lazo y no meterse la complejidad y en esas prácticas que yo direcciono intencionalmente en esos ambientes de aprendizaje que yo creo no voy a seguir creando esa dicotomía entre si decodificar si no decodificar si lo que voy a trabajar de manera artística como lo hacen ustedes ¿verdad? que les hago la venia a mis trofes de manera creativa y constructiva pensando siempre en los intereses de los niños pensando siempre profes que los niños y las niñas son diferentes hay diversidad que no tenemos que pensar que son todos homogéneos que no tenemos que homogeneizar totalmente que todos tienen que sacar a todos sino que como artistas diseñamos como arquitectos diseñamos ambientes de aprendizaje reconociendo los conocimientos previos siempre yo creo profes que ustedes han visto niños y niñas que ingresan a primero primaria y ya saben leer y escribir convencionalmente pues está todo el camino pues de la escritura como proceso hay otros niños que no que sus experiencias digamos en el hogar no les han permitido no les han dado la oportunidad de estar en estas prácticas para que ellos construyan ese conocimiento yo las invito y los invito a que rompamos un poquito el paradigma del método un poquito si yo sé que es difícil es difícil y me he enfrentado con personas que me dicen es que usted quiere volver a lo tradicional el método fonético no el método fonético no existe porque es una rama de la lingüística que se interesa por estudiar los sonidos de las lenguas si entonces por eso hay fonética acústica fonética articulatoria aquí hablamos de fonología que tiene que ver con representaciones mentales para construir palabras que tienen distintos significados yo decía por ejemplo no es lo mismo decir masa que casa pero los diferencia que un fonema que da significado distinto entonces esa sería mi segunda mi respuesta a la segunda pregunta y la tercera Diana me la recuerda por favor la tercera profe está conectada también con la idea del lazo y es como digamos esta idea se puede ya llevar a la práctica en la interacción con los niños y las niñas en los espacios de educación inicial sí muy interesante y es lo que yo les decía o sea uno puede uno no uno puede pensar en una práctica por ejemplo de lectura de lectura involucrando no solamente literatura infantil que es maravillosa pero en las regiones de nuestro país circulan diversidad textual o sea hay diversidad de textos o sea no tenemos por qué decir solamente esto o esto o sea el niño tiene que estar expuesto a diversidad textual por ejemplo en la lectura dialógica compartida yo puedo trabajar allí conocimiento del mundo puedo trabajar vocabulario puedo trabajar operaciones de pensamiento ¿verdad? puedo trabajar que comparemos contrastemos analicemos es muy importante el lenguaje que se usa con los niños y las niñas que muestran operaciones de pensamiento ¿sí? pero a la vez puedo detener al niño y decirle leerle modelarle la lectura en voz alta una lectura muy bien hecha fluida donde haya respeto a los signos de puntuación y puedo modelarle al niño que hay una forma particular hay una musicalidad de la lengua escrita y puedo más adelante reflexionar oiga ¿qué hace que en este cuento se produzca la sensación de misterio de susto? puedo trabajar varias cosas puedo detenerme en las palabras que tiene en cómo descompongo esas palabras o sea puedo hacer cosas que afiancen digamos todos los lazos o puedo en una sesión en una clase específicamente hacer muchos juegos porque eso sí quiero decirles profe lo importante es la actitud lúdica que ustedes mismos experimenten con las actividades que le propongan a los niños y que los contagien y porque es que los niños son juego son arte son seres que necesitan estas cosas para aprender lo importante profe es que ustedes analicen bien que digan bueno yo puedo hacer esta actividad me ayuda a A, B y C aquí estoy automatizando esto sí porque profe los niños tienen que automatizar el principio alfabático para poder reconocer la palabra algún día de pronto les contaré cómo hay rutas cómo se crean rutas en el cerebro para la lectura y la escritura y hay una ruta que es fonológica que en un primer momento en la que el niño acude porque si el niño no tiene el conocimiento alfabético no ha construido el principio no ha aprendido el principio alfabético se usa rutas fonológicas pero ya más adelante el niño usa rutas más directas rutas léxicas rutas de significado de la palabra no sé si le respondí bien profe muchísimas gracias creo que sí hay unos mensajes que me parecen muy importantes que quiero como precisar antes de que cerremos acá y uno tiene que ver con que bueno esta reflexión alrededor de los métodos pues seguramente nos abre muchos más espacios de discusión e intercambio pero allí creo que lo que está quedando puesto es cómo realmente somos capaces de leer la diversidad en las rutas de desarrollo de los niños y las niñas la diversidad en las capacidades el momento de vida las preguntas y los intereses que están moviendo o están motivando su intención de aprender a leer a escribir a transmitir sus mensajes y cómo como maestros lo acompañamos de la manera más pertinente para que esto no se vuelva un ejercicio automático mecánico sino que efectivamente se dé en el contexto un poco de lo que nos planteaba la profe desde el inicio de construir lectores críticos que tiene que ver con leer nuestra realidad de manera crítica con tener la intención de interpretar analizar de cuestionar y de realmente tener un interés genuino por todo lo que nos traen no solo los libros sino las construcciones digamos alrededor del lenguaje y la comunicación y ahí entonces retomo si tengo si hay el espacio final porque hay varias intervenciones que nos preguntan por cómo hacer una implementación o un desarrollo de propuestas pertinentes considerando la mirada de inclusión y hay una pregunta que quiero tomar tal cual que dice como que siento que es un ejemplo que nos ayuda como a recoger esto también que estaba mencionando y es ¿qué estrategias puedo utilizar si un niño lee pero lee lento? y creo que es un llamado aquí de nuevo a decir cómo podemos acompañar también reconociendo esas rutas específicas y particulares del desarrollo de los niños y las niñas la última intervención y ya con esto cerramos el espacio de hoy muchas gracias perfecto bueno muchas gracias profesora Rita por su valiosa intervención y a Diana por moderar este evento también muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace es una encuesta muy muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitar especialmente a la próxima conferencia que tendremos el día viernes 18 de septiembre de 10 a 11 de la mañana tendremos la conferencia la conciencia histórica retos y oportunidades en los procesos de enseñanza en la educación básica y media en Colombia todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Educación y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas muchas gracias y nos vemos a la próxima gracias